Nueva plática en Radio Carolina, en esta oportunidad estamos con Pablito Pesadilla. ¿Cómo estás, guacho? Bien, bravo. ¿Estás bien? ¿Y tú? Bien, todo bien. Oye, primera pregunta, ¿cuánto calzáis, hermano? Cuarenta y medio, ¿por qué? Lo mismo que calzo yo, me regalas tus zapatillas, hermano. ¿Ah, te gusta? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Todo azul? A Dios, piciéndose. Eso. Vienes con un tremendo trabajo, ya has trabajado con Polimago Scopes anteriormente, pero ahora ya están teniendo un tremendo palo que se llama fraternidad. Sí, sí, estamos ahí, sacamos ese temito hace poco. El temito igual que está Keith Voodoo, que igual es un exponente fuerte ahora. Está agresivo demasiado Keith Voodoo. Soy muy, 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 muy admirador de su trabajo. Me encanta lo que hace, entonces poder haber colaborado con él. Claro. Como que igual... ¿Y cuando se te ocurrió la idea de fraternidad, pensaste al toque en ellos? Mira, la verdad... ¿O fuiste barajando ahí opciones? No, 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 como que cuando hicimos el tema con Poli, porque con el Poli primero nos juntamos, hicimos la canción en su casa. Bueno, aparte de todo esto, también están los Taps, que son un dúo norteamericano de DJ y productores. Sí, sí, sí. Y cuando le mostré el proyecto al Poli y empezó a cantar sobre fraternidad, que fue justo el día después de que fuimos a fraternidad, porque andábamos allá después del concierto de Alvarito Díaz. Claro. Fuimos todos para allá. Y ahí yo dije, oh, al vudú como que le gusta igual Caleta Carretear en fraternidad. Entonces dije, ya, tiene que estar el vudú. Y un día me junté con el vudú a hacer música. Y ahí le mostré el proyecto. Y él ya lo había escuchado porque yo lo había filtrado un poquito por TikTok. Ah, claro. Entonces me dice, oh, sí, sí lo escuché, me gusta Caleta el tema. Yo le dije, ya, te querés montar, ya, vamos. Oye, potente la base el tema, sí. El beat es como que es más cabrón que lo normal de la música de Raquetón. Sí, ahí le metimos harto perreo como con batería. ¿Cómo llegaron a los norteamericanos, hermano? Cuando leí eso dije, guau, ¿qué está pasando aquí? Hermano, mira, ni siquiera yo, todavía ni siquiera le he preguntado cómo ellos llegaron a mi Instagram. Porque ellos me escribieron. Oh, claro. Me escribieron y me dijeron así como que querían colaborar conmigo. Y yo les dije que sí, obvio. Esta es la oportunidad. Me dieron su WhatsApp y todo y empezamos ahí, me enviaron unas ideas de pistas y ahí nació Fraternidad. Claro. Buena. ¿Cuántas veces he ido a Fraternidad ya? Oh, Caleta. Pero siempre que voy voy a tocar, así como que llego de sorpresa a tocar, he ido a los carretes que hacen los cabros, a los lanzamientos que han hecho, no sé, el John Sister, el Dref, el Pablo, a los conciertos, que después de los conciertos como que el After Siempre en Frater, entonces... Claro. A esas cosas he ido harto. No, y bacán que el video también todo sea en ese lugar, por favor. Sí, el video también lo grabamos ahí y hay otras, hay unas tomas que no incluimos, que eran como carreteando, imagínate los carretes cuando estamos ahí. Oh, está bueno para hacer los cortes del director y subir eso después. Sí, le voy a decir al director ahí que se saquen unos cortitos. Claro. Igual tú incluyes tu idea dentro del video, ¿no? Sí, pues, sí, pues, obvio. Es como que yo, a mí me gusta igual estar siempre involucrado en el proyecto completo. Claro. Yo le mando como la canción al director, el director me envió una propuesta de video y ahí lo vamos barajando entre él y yo y vamos viendo opciones, sacando cosas, poniéndonos cosas nuevas y todo así. Ahí la aplicaron con el maquillaje de la niña que estaban ahí, ¿no? Sí, no, ahí los cabros. No, con el de contacto, parecían ahí. Los cabros ahí, Mr. Seba, le metió en la producción del video. Me imagino como en la película Play, tú. Sí, tú, está bacán, ¿no? Está bacán la producción del video, Mr. Seba, un gran profesional. Sí, no, la embarró. No, felicitaciones. Muchas gracias. ¿Cuántos años lleváis de carrera ya? Cuando dijiste, ya, quiero ser DJ, quiero ser productor, quiero estar en este mundo. Desde que dije que quiero ser DJ, 12 años. Ya. Y llevo como 10 años ya así como profesionalmente ya ganando mi look. Sí, ¿y cuando sentiste que te pegaste? Es que en realidad como que no... Ah, nací pegado. No, 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 no me di ni cuenta, hermano. Fue como que estaba tan pendiente a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. De hecho, es como lo que hablaba con mi equipo de trabajo, de repente, como que nunca nos hemos sentado a darnos cuenta de todo lo que hemos hecho. Sí, pues como que hemos hecho cosas súper grandes, no sé, hemos estado nominados a premios en Lo Nuestro, he estado en festivales importantes, estuve nominado a los premios en TV Miau. Entonces, todas esas cosas como que no las habíamos celebrado, no nos habíamos dado cuenta como que... No, trabajo, trabajo, trabajo. El peso que tienen igual, porque... Y ahora como que igual este año como que nos hemos sentado, nos hemos felicitado más, hemos disfrutado más todo el proceso, nos hemos sentado así como... Oh, mira todo lo que hemos logrado, ¿cachai? Así como a darnos cuenta realmente de lo que estamos haciendo. No, y escenarios por doquier, todas las semanas. Entonces, como te digo, yo no me había dado cuenta de eso y de qué estaba sonando, ni que la gente me conocía, ni nada. Yo iba, hacía mi trabajo, me sacaba fotos con la gente, me pedía fotos y seguía, y seguía trabajando y full, claro. Sí, de hecho, cuando vino Alvarito Díaz, el Copuligán, ahí lo vi cuando pasaron como en la parte de arriba y la gente vuelta loca sacándoles fotos y todo. Así que, como ustedes son artistas, están siempre en los escenarios, ¿cuándo fue la última vez que tú disfrutaste un show desde el punto de vista del espectador? ¿A qué artista viste? Bueno, fui al concierto de Alvarito, he ido al concierto de los cabros, los últimos que se han hecho, el Pablo, del Juli, y me lo he disfrutado todo, hermano. Es que igual es importante porque también es como que estás teniendo un feedback de lo que ellos hacen también en el escenario. Sí, y ver como la puesta en escena, de repente puedo sacar ideas para los visuales, entonces como que al fin y al cabo igual como que voy a disfrutar, pero a la vez también voy a trabajar. Sí, secuático eso, sí. Entonces como que, no, y los disfruto, a mí me encanta el espectáculo, me encanta ver como la gente disfruta de los espectáculos que damos nosotros, entonces. Bueno, buen grupito que hicieron ahí, entre amigos ahí, bacán, porque al final como que una mano ayuda a la otra, algo que no se veía hace 10 años atrás en la industria musical chilena, y ahora, loco, están todos unidos y siento que con eso avanzan mucho más rápido. Sí, pues de hecho yo igual vengo como de esa escena urbana, de la escena urbana antigua, trabajé con Donco y la Sexta, trabajé con Crónica, trabajé con C4, trabajé con Cayo Latina, Negro Sambo, y claro, pues eso era lo que no se veía en ese tiempo, porque era como la unión de apoyémonos todos, porque igual había mucho talento de la escena urbana, pero no se supo explotar. Esto, claro, pues esto nació como una familia, una familia urbana, y esta familia urbana empezó a crecer, a crecer, a crecer, a apoyarse entre ellos, y ahora es lo que es. ¿Red social favorita? Ocupo harto Instagram. Y TikTok, aparte de que la gente que... Y TikTok, sí, uso caleta de TikTok, uso caleta de TikTok, así de repente... ¿De más te sorprende que cuando lanzáis una canción, ya tú decís, oh, estaría bueno, este que le hagan como un bailecito, y la cuestión se pega con un baile o en qué turno es ahí, que inventó la cuestión, pero ya están todos haciéndolo? Sí, me ha pasado, bueno, pasó con Baby Taku, el bailecito lo hizo como uno de los bailarines del poli. Ah, buena. Y ellos como que hicieron el tren, hicieron un baile y pusieron así como un nuevo tren, claro, y la cuestión empezó a viralizarse y ya... No, y hermano, influencer de todo el mundo, pues, hasta coreanos he visto bailando en Baby Taku. Sí, coreanos, japoneses, de todos, así, la cuestión como que dio la vuelta al mundo y hasta el día de hoy todavía me siguen etiquetando en videos donde hacen el baile. Sí, claro. Bueno, esperamos lo mismo para Fraternidad también, pues, si también se pueden sacar a ver todos pasados. Ahí vamos a ver si es que sacamos un bailecito. Eso. Hay que saltar los prohibidos. Pero y pone pa'l baile, ¿no? No, pa' nada. ¿Y si no hubiera sido el DJ, la música que hubiera sido de tu carrera, de tu vida? Yo solo sé hacer bailar, no sé bailar. Ah, y ahora. No, no sé, no sé, hermano, como que me he puesto a pensar de repente así como, o qué hubiese pasado si no hubiese sido DJ, no hubiese estado ligado a la música, como que no, no me imagino. Igual trabajé en otras cosas, con mi viejo y todo eso, pero no sé. No, la pasión está netamente en la música. Sí, desde que yo empecé a ser DJ, desde que quise, así como yo voy a ser DJ, nunca, nunca me dejé. ¿Alguna meta que tú quieras tener de todas las que ya has tenido? ¿Algún sueño por cumplir? Nada, hacer bailar al mundo normal. Sí, nada bueno. Como que eso, eso quiero yo, hacer bailar al mundo y que sean felices. ¿Qué tal, mi gente? Por acá Pablito Pesadilla y los quiero dejar invitados que vayan a escuchar Fraternidad junto a Olima West Coast y Git Voodoo. Eso. Bueno, hermano, muchas gracias, bro.